Hoy vamos a ver los climas de América. Y es que América es uno de los continentes más diversos y fascinantes del mundo, y se debe principalmente a su enorme extensión de norte a sur, uniendo prácticamente el polo norte con el polo sur, lo que lo hace un continente climáticamente muy diverso, con lugares extremadamente fríos, desiertos de una aridez extrema y selvas que son el pulmón del planeta. Hoy vamos a descubrir los climas de América. Bienvenidos a Daniel al Aparato. En los extremos norte y sur del continente, muy cerca de los polos, tenemos, sorprendentemente, el clima polar. Una cosa muy importante antes de empezar es recordar que vamos a comparar climas del hemisferio norte y del hemisferio sur. Tenemos que recordar que, debido a la inclinación del eje de la Tierra, cuando en el hemisferio norte es verano, en el sur es invierno, y que cuando en el sur es verano, en el norte es invierno. Es decir, las estaciones están invertidas en un hemisferio respecto al otro. Así que, mientras que en los climogramas del hemisferio norte veremos que las temperaturas más bajas las tenemos en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, que es cuando es su invierno, en los climogramas del hemisferio sur las estaciones están invertidas, por lo que su invierno sucede en los meses de julio, agosto y septiembre. Así que debemos fijarnos muy bien, y antes de pensar que algo raro está sucediendo, porque hace frío en verano, debemos fijarnos de qué lugar es el climograma que estamos mirando, y saber en qué hemisferio está, y entonces nos daremos cuenta de si la información está bien. Así que cuando en Chile es verano y Hola soy Germán es tan manga corta, en México es invierno, y Luisito Comunica está pasando un frío bien perrón. ¿Qué clase de hongos le pusiste a la sopa tía Chenchis? ¡Que estoy alucinando! El clima polar se da en las zonas cercanas a los polos. Son zonas muy frías, ya que los rayos solares inciden con un ángulo muy pronunciado, ya que, debido al ángulo de rotación de la Tierra, en verano hay seis meses de luz, y en invierno seis meses de oscuridad. Como podemos ver en este climograma, los veranos son frescos y cortos. Se derrite toda la nieve y se pueden alcanzar temperaturas por encima de 20 grados. Pero duran poco y son veranos lluviosos, con lo que se puede mantener una vegetación verde y acostumbrada al frío. Sin embargo, en invierno caen muy pocas lluvias, y cuando lo hacen son en forma de nieve. Los inviernos son muy fríos, con temperaturas medias por debajo de cero, alcanzándose, en muchos lugares, temperaturas medias de menos de 10 grados bajo cero. Vamos, que hace un frío del carajo. Aquí podemos comparar dos climogramas de climas polares, uno del hemisferio norte y otro del hemisferio sur. Como os decía antes, las estaciones están invertidas, y cuando en julio es verano en el hemisferio norte, en el hemisferio sur están en invierno. Pero por lo demás, dentro de cada estación, teniendo en cuenta que simplemente están invertidas una respecto a la otra, tienen unas temperaturas y precipitaciones muy similares. En las zonas cercanas a los polos hay hielos perpetuos, los casquetes polares. En el norte, el casquete polar se funde en su mayor parte en verano, y en invierno crece y llega a bloquear las islas del norte de Canadá. Mientras que en el sur, solo permanece helada la Antártida, y nunca llega a bloquearse el Paso de Drake, que comunica el Océano Pacífico y el Atlántico. En Norteamérica, donde hay una mayor masa continental, según se avanza hacia el sur, la vegetación se divide en dos grandes paisajes. Una primera franja es la tundra, que tiene una capa del subsuelo permanentemente helado, incluso en verano, estación en la que solo se derrite la nieve superficial. El permafrost impide que puedan crecer árboles o grandes arbustos, por lo que solo puede crecer la hierba, formando grandes llanuras de pastos que se extienden durante centenares de kilómetros por el norte de Canadá. Y más al sur, donde el permafrost se funde, las plantas pueden tener raíces profundas. Y allí existe la taiga, que está formada por enormes bosques de pinos y otros tipos de coníferas que resisten bien los largos y gélidos inviernos. Son las únicas especies arbóreas que soportan estas temperaturas invernales sin morir. En Sudamérica, el sur de Argentina y Chile están mucho más lejos del círculo polar antártico. Y además, la masa continental es mucho más reducida, por lo que solo una pequeña porción del terreno tiene clima polar. En Norteamérica, justo al sur del clima polar, se encuentra el clima continental, que se da en zonas alejadas del mar o en aquellas que están cerca del océano, pero muy al norte, donde las temperaturas son más extremas. El clima continental se caracteriza por tener inviernos muy fríos, ya que el mar está demasiado lejos como para hacer de regulador térmico, o como se trata de aguas demasiado frías, empeoran los inviernos en lugar de suavizarlos, aunque los veranos pueden ser calurosos. El mes más húmedo suele ser el verano, y las lluvias dependen mucho del lugar, ya que hay zonas más húmedas que otras, pero en general varían entre los 1000 y los 2000 milímetros de lluvia, lo que hace que sean zonas bastante verdes, pero con una vegetación que soporta los largos y fríos inviernos, en los que las temperaturas muchas veces caen por debajo de 0 grados. Los paisajes del clima continental están formados por bosques mixtos, con especies de hoja caduca como robles o hallas, pero con pinos entremezclados, habiendo un mayor número de pinos, según el clima se va haciendo más frío. Este es el típico clima del sur de Canadá y el norte de Estados Unidos, donde tienen una temperatura agradable en verano, pero caen enormes nevadas en invierno que a veces llegan a bloquear el país. Al igual que en otras zonas del planeta como África, Oceanía o Asia, América tiene grandes desiertos en la zona climática templada, tanto en el norte como en el sur. En el clima desértico la temperatura es bastante cálida, pero las lluvias son muy escasas e irregulares, de menos de 300 milímetros anuales. Hay meses en los que no llueve absolutamente nada, y otros en los que la lluvia que cae es realmente escasa. En las zonas cercanas al clima tropical sobreviven algunas plantas, y la vegetación está acostumbrada a la falta de agua. Son plantas herbáceas capaces de revivir cuando llueve, así como los cactus y las palmeras. A pesar de ser un clima tan hostil, también sobreviven animales, aunque no hay muchos. Muchos de ellos son más activos por la noche, cuando el sol no es abrasador, y podemos encontrar serpientes, todo tipo de insectos, roedores e incluso cánidos. Hay zonas en las que la lluvia que cae es realmente escasa, y no son capaces de sobrevivir ni las plantas más duras. En estas áreas se forman los desiertos de arena o de piedra, y apenas hay vida en ellos, aunque sí son capaces de sobrevivir algunos animales y bacterias. El desierto más seco del mundo es el desierto de Atacama, en Chile, que tiene zonas en las que no llueve durante décadas. Y en América también está el lugar donde se ha alcanzado la temperatura más alta jamás registrada, el Valle de la Muerte, que está situado en el desierto de Mojave. Y así, vistos de lejos, los desiertos son bonitos, pero también te digo que hay pocas cosas más tristes que ser un cactus del desierto y tirarte años esperando a que llueva. En la costa del Océano Pacífico, entre Alaska, Canadá y el noroeste de Estados Unidos, así como en una pequeña zona del sur de Argentina y Chile, se localiza el clima oceánico, a veces llamado clima atlántico, ya que su nombre procede de que una gran superficie de la Europa Atlántica tiene el mismo clima. Como podemos ver en el climograma, se caracteriza por tener unas precipitaciones abundantes, de más de 800 milímetros al año, y que son regulares y suaves. Es decir, no caen trombas de agua, sino que llueve todos los meses de una forma más o menos homogénea, lo que permite que sus paisajes sean verdes y frondosos. Tiene veranos suaves, sin mucho calor, e inviernos frescos, pero no fríos, en los que suele llover, pero no nevar. A pesar de que ya estamos en latitudes muy cercanas a los polos, los inviernos no son muy fríos, y esto se debe a la cercanía al mar, que hace de regulador térmico. El agua se enfría y se calienta más lentamente que el aire, por eso, cuando el sol calienta de día, el mar tarda bastante en calentarse, mandando aire frío a la tierra circundante, y de noche, cuando empieza a hacer frío, tardan en enfriarse, mandando, durante horas, aire un poco más cálido. Esto hace que las regiones cercanas al mar no suelan sufrir temperaturas extremadamente cálidas ni extremadamente frías, manteniendo una baja amplitud térmica entre el día y la noche, y que sus inviernos no sean demasiado extremos. En el sureste de Estados Unidos y la zona limítrofe entre Argentina, Uruguay y Brasil, tienen un clima templado húmedo, que comúnmente se llama clima chino. Está caracterizado por tener veranos cálidos e inviernos entre suaves y frescos, en los que a veces puede nevar, aunque no sea muy común. Tiene unas lluvias de unos mil milímetros anuales, repartidos de manera regular a lo largo de todo el año. Y como no es un clima ni demasiado frío ni seco, en estas zonas crecen grandes bosques. Un clima templado bastante similar, pero más seco, es el clima mediterráneo y se da en la zona de California y la zona central de Chile. Es un clima en el que apenas caen precipitaciones en verano y que tiene veranos calurosos, con más de 20 grados de media, e inviernos frescos, aunque no fríos. De todas formas, este clima está muy bien explicado en el vídeo que hice sobre los climas de Europa. Y quizás te interese echarle un ojo. Te dejo el enlace aquí. Según nos acercamos a la zona ecuatorial, el clima empieza a ser cada vez más húmedo. Tenemos entonces el clima tropical. Como podemos ver en este climograma, se caracteriza por tener temperaturas suaves durante todo el año. Pero sus lluvias son muy irregulares. Tiene una estación lluviosa, en la que cae la mayor parte del agua, y una estación seca, en la que apenas llueve. Es por ello que la vegetación varía desde las praderas de hierba, en zonas cercanas al clima desértico, como en México, pasando a las sabanas en zonas intermedias, donde solo sobreviven algunos árboles. Y que ocupan grandes extensiones en el sur de México y Brasil. Hasta llegar a los bosques más densos en las zonas cercanas al clima ecuatorial. La zona situada alrededor del ecuador es una zona extremadamente húmeda y lluviosa. Allí se encuentra el clima ecuatorial. Como podemos ver en este climograma, tiene unas precipitaciones muy elevadas y regulares durante todo el año, cayendo más de 1.500 milímetros de lluvia. Además, las temperaturas son altas y estables, de unos 25 grados, por lo que no existen estaciones a lo largo del año. Esto hace que en el clima ecuatorial no haya ni invierno, ni verano, ni estación seca, ni lluviosa. Todo el año tienen un clima similar. Como consecuencia, existe una vegetación selvática muy frondosa, con grandes plantas y enormes árboles que crecen mucho en busca de la luz. A este clima le debemos la gran selva de la Amazonía y las densas junglas de Centroamérica. Con unas condiciones climáticas tan buenas, las selvas ecuatoriales tienen una enorme diversidad de especies y son de los lugares biológicamente más diversos del planeta. Finalmente, América tiene la particularidad de que la tectónica de placas que está haciendo chocar las placas del Pacífico contra las placas americanas haya creado una enorme cordillera que se extiende desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile. Esto ha hecho que exista un último clima que podamos encontrar a lo largo de todo el continente. El clima de montaña. En estas zonas, las temperaturas son muy bajas en invierno. Por debajo de 0 grados. Y solo alcanzan a ser frescas en verano. Las lluvias son abundantes y en las zonas muy altas caen en forma de nieve. Todos sabemos que cuanto más ascendemos por una montaña, más frío hace, por lo que las temperaturas van siendo cada vez más bajas, a la vez que la cantidad de lluvia aumenta. Pero existe un punto a partir del cual deja de llover, porque las nubes que cargan agua de lluvia rara vez superan los 2.000 metros de altitud. Así que a partir de ahí, las precipitaciones comienzan a disminuir. Solo crecen la hierba y musgos. Y en los últimos escalones, hace tanto frío y viento que no crece nada. Y solo podemos encontrar piedras. Y si continuamos avanzando hacia arriba, acabamos alcanzando las nieves perpetuas. Hasta aquí la visión general de los climas de América. Se trata, claro está, de una simplificación. Porque si se mira en detalle, la realidad climática puede ser tan compleja como esta. Como puedes ver, existe cierta simetría en la distribución de los climas siguiendo el eje norte-sur, partiendo de un clima cálido y húmedo en el ecuador hacia climas más cálidos y secos en las latitudes intertropicales. Y a partir de ahí, los climas se vuelven a tornar más húmedos y fríos hasta llegar a los climas extremadamente fríos de ambos polos. Esto se debe a que la latitud es uno de los factores climáticos principales. Pero además de la latitud, hay otros factores que tienen una gran influencia, haciendo que los climas no sean perfectamente simétricos, sino muy irregulares. Hablo de factores como el relieve, la influencia del mar, la orientación de las montañas, el jet stream o las borrascas y anticiclones, que explico más detenidamente en los siguientes vídeos. Si quieres saber más sobre los climas del mundo, de Europa o de España, te recomiendo echarles un ojo. Y si te ha gustado, no te olvides de darle un buen like y de suscribirte. E incluso me puedes echar unos buenos dólares al Patreon, que todavía no me lo he hecho, pero quién sabe si lo haré en el futuro. Muchas gracias por ver el vídeo.